Hoy viernes de cartelera mixta. Sí. Viernes de cartelera mixta van a ser dos películas, nada más, porque como le decíamos, no está el señor Renzo Silvero y yo me quedo con un clásico. Muchos nos habrán visto, a mí me gusta mucho. Habla de básquet, no de boxeo en esta oportunidad. Hablado. La película se llama Blue Chips. Es una película de un entrenador de básquetbol universitario que arma un equipo en base a sus, en contra de sus principios. ¿Por qué? Porque es ilegal que un jugador universitario cobre dinero para jugar. Se hace de manera encubierta, o se hacía, o dicen que se hace, mejor dicho. Pero esta película muestra que él cae en la tentación, arma un equipo con los mejores jugadores colegiados que había en ese momento. Y entre los actores está el gran Shaquille O'Neal, por ejemplo. Buena película, jovencito, estaba jugando en los Orlando Magic todavía Shaquille O'Neal ahí. Sí, película pochoclera, típica historia deportiva de los Estados Unidos. Interesante para verlo. Me gusta, no la vi. Sí. Está buena. Me gusta cuando los deportistas actúan en película. No. Me gusta porque se permiten hacer otras cosas. Sí. La mía, en este caso, habla de una deportista porque es basada en hechos reales, pero la hace la gran actriz Marion Cotillier y, perdón, Marion Cotillier, la actriz de cualquiera. Me perdí la actriz, chicos, ¿por qué? Margot Robbie, por Dios. Margot Robbie. Margot Robbie. Por Dios, me suena a Marion Cotillier. Yo, Tonia. Sí, ahí, Tonia. La historia de la patinadora artística sobre hielo olí, olí, olímpica, que tuvo una vida, una vida tan triste, pobre chica, maltratada por su madre. Y hablamos de los Juegos de Invierno del año 1994, en donde antes de que comenzara la competencia, su rival de esos Juegos sufre un ataque. Sí. Sufre un ataque por la noche al salir de un entrenamiento, alguien va y un ataque de violencia. La golpean, lo cual no permite que jueguen. Sí, le rompen los ligamentos en la rodilla. Le rompen las piernas, exactamente. A lo cual se inicia toda una investigación del FBI. Una de las principales sospechosas era justamente Tonia, todo su entorno, su madre, su exesposo. Un caso que revolucionó a los Estados Unidos porque un atleta con ese juego sucio, que finalmente Margot cumple una sentencia. Sí, muy buena película esa. Está buena. Muy buena película.